Ceremonia de capitanes, Lobos enfrentará dragones de la UTA Ceremonia de capitanes, Lobos enfrentará dragones de la UTA El clave muere, 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 los lobos, los lobos y así le vaya, vaya, los lobos Lo voy a comenzar con la primera ofensiva del encuentro Listo el kick-off Primera oportunidad de izquierdas para avanzar La ofensiva de Lobos en la yarda 35 de su territorio Coreback va al aire El pase va a ser incompleto Segunda oportunidad Mismas 10 yardas para avanzar Yardas 35 de su territorio Lobos Coreback rolado por el lado derecho El pase va a ser completo Lobos consigue la primera oportunidad Tiene primera oportunidad 10 yards para avanzar Yardas 45 Coreback 90 Intenta el aire El pase es incompleto Cerca de ser interceptado Segunda oportunidad Mismas 10 yardas para avanzar Coreback nuevamente Intenta el aire El pase va a ser completo Primera oportunidad Yardas para avanzar Lobos ya en territorio enemigo Yardas 39 de su territorio enemigo Pase Es completo Es completo Segunda oportunidad Cuatro yardas para avanzar Cuatro yardas para avanzar Coreback Nadro va a ser derribado detrás de la línea Tercera oportunidad Siete yardas para avanzar Siete yardas para avanzar Coreback Colado por el lado izquierdo El pase va a ser completo El pase es completo El pase es número 3 Primera oportunidad Mismas 10 yardas para avanzar Yardas 10 yardas para avanzar Lobos ya en la yarda 16 Del territorio de dragones Coreback Intenta el aire Un pase rápido a la banda Va a ser incompleto Segunda oportunidad Mismas 10 yardas para avanzar Coreback nuevamente Intenta el aire Compe la jugada El pase va a ser incompleto Tercera oportunidad Mismas 10 yardas para avanzar Tercera oportunidad Mismas 10 yardas para avanzar Coreback Busca el aire Tompe la jugada Se ve aproximado El pase que va a ser interceptado Primera oportunidad Mismas 10 yardas para avanzar Dragones de la ola Encajonados Enfriadas Siete Coreback Se entrega al corredor La ser derribado de inmediato Tercera oportunidad Tercera oportunidad Mismas 10 yardas para avanzar Peseo Se te conguide Primera oportunidad 10 yardas para avanzar Yardas 26 Rebada que entrega con su corredor que va a ser derribado Segunda oportunidad, mismas 10 yardas por avanzar Viene la jugada, rebada que entrega al corredor, buena penetración defensiva Tercer oportunidad, 15 yardas por avanzar Viene la jugada, rebada que entrega, va a ser capturado Cuarta oportunidad y largo, Dragones se prepara para el despeje Primera oportunidad para Lobos, disputa el despeje, yarda 45 de territorio rival Rolado por el lado derecho Correback decide hacerla personal Segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar Correback rápido a la banda, pases completos Tercera oportunidad, 2 yardas por avanzar Correback busca rápido al aire, el pase que va a ser incompleto Cuarta oportunidad, Lobos busca conseguir el primer 10 Correback la clase personal Buena penetración defensiva, eso va a quedar corto Primera oportunidad para los Dragones Correback que comienza en la yarda, 34 de su territorio Correback, el engaño va a ir al aire El pase que va a ser incompleto Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar Correback, el pase que va a ser completo Correback, busca a la aire, el pase va a ser completo Decepción con el número 6 Que sigue ganando yardas Finalmente va a ser derribado Cerca de la yarda 20 La primera oportunidad Para dragones El paso va a ser incompleto Segunda oportunidad Mismas 10 horas para avanzar Va a ser personal Va a ser la oportunidad Mismas 10 horas para avanzar No tiene receptor Decide hacerla personal Corta ganancia Cuarta oportunidad Dragones intentará El gol de campo Aproximadamente 30 yardas La patada que es buena Dragones abre el marcador 3 a 0 Listo el kick up El marcador Dragones 3 Lobo 0 Con el kick up Finaliza el primer cuarto Del encuentro Dragones arriba En el marcador Por 3 puntos Por el lado De coreback El paso va a ser Interceptado Mismas 1 bola suelta Recupera Lobo Primera oportunidad 10 horas para avanzar Yardas 36 Vamos con el arco Arreo Segunda oportunidad Pase rápido a la banda Tercera oportunidad 5 yardas para avanzar Coreback Busca el aire El paso va a ser interceptado Primera oportunidad 10 yards para avanzar Yardas 25 Dragones Bueno va Busca el aire Entra con su corredor El paso es completo Buena velocidad Primera oportunidad 10 yards para avanzar Yardas 41 Cureback Intenta el aire El paso es completo Con el número 7 Que busca por la banda Rompe tacladas Tiene los bloqueos Y se va a escapar Hasta las diagonales No hay pañuelos En el terreno del juego Tras la notación Dragones busca conseguir El punto extra Zapatada es buena El marcador 10 a 0 Arriba Dragones Listo el kickoff Primera oportunidad 10 yards para avanzar Cureback entrega con su corredor Va a ser derribado de inmediato Segunda oportunidad Mismas 10 yards para avanzar Cureback Rolado hacia el lado derecho Pase que es completo Tercera oportunidad Y corto yardaje Para Mary Dix Cureback Rolado hacia el lado izquierdo Con el problema Decide hacerlo personal Bien baja la defensiva Cuarta oportunidad Cuatro yards para avanzar Globus intenta Convertir Convertir El pase va a ser completo Para conseguir La primera oportunidad Hay pañuelos En el terreno del juego Hay pañuelos En contra de Dragones Curetando la máscara Cureback Rápido A la banda derecha Segunda oportunidad Siete ya nos va a avanzar Cureback Intenta el pase rápido Es incompleto Tercera oportunidad Cureback Busca el aire Hace personal Hacia la banda izquierda Realmente es derribada Cuerda oportunidad Y gol Cureback Sneak Cureback no pasa Tendremos primera oportunidad Para Dragones Los oficiales marcan Primera oportunidad Para Globus A parecer consigue La primera oportunidad De gol En la zona anterior Primera oportunidad De gol De Arda Seis Cureback Rolas El lado derecho El pase que hace Complejo El pase de la notación Globus con el intento De punto extra La patada es buena El marcador Dragones 10 Globus 7 Listo el Chico Tener la oportunidad De estar Para lanzar Supervisiva Que se necesita De llegar a 25 De Dragones Para la cucha del aire El pase El pase completo Tener la oportunidad Cureback Bueno Siguiente Que va a ser derribado De inmediato Cuerda oportunidad Tener la oportunidad Cureback Pues queda al aire El pase Largo Que va a ser Completo Buena reflexión Hay un pañuel En la jugada El castigo Se encuentra De Dragones Que tiene Tercera oportunidad Ven que ya Las brazas En la jugada En la jugada anterior Llegamos a la pausa De los dos minutos Cureback 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 Con la jugada El tacón Número 7 Va a ser Incompleto Dragones Con cuarta oportunidad Se prepara Para poder despejar Bote que favorece A Dragones La bola Va a quedar En la yarda 37 Primera oportunidad De Chisaros Por avanzar En la yarda Del territorio De Lobos Cureback Busca Hacer rápido A la banda Es completo Segunda oportunidad De Chisaros Por avanzar Cureback Nuevamente Busca el aire Hacer personal Hacer la banda Izquierda Va a ser derribado Segunda oportunidad De Chisaros Pueda avanzar Cureback Rola Hacer lado derecho Es fácil Que va a ser Incompleto Segunda oportunidad De Chisaros Pueda avanzar Cureback Nuevamente Rola Hacer lado derecho Es fácil Que es completo Esa es la oportunidad Para ser La banda La banda Es un tema jugado De la primera mitad Es un tema jugado Que va a ser Hacer al aire El paso Incompleto Finaliza la primera mitad Del marcador Dragones 10 Lobos 7 Listo el chico Para comenzar La segunda mitad El marcador Dragones 10 Lobos 7 Primera oportunidad De Chisaros Para avanzar La perspectiva Que comienza En Ayala De Chisaros Del territorio Del dragón 23 De Chisaros Y G Y El El De Chisaros Va a ser Derribado De inmediato 1 Dechisaros El Dechisaros Subtitulado De Chisaros Y El Dechisaros Y El Dechisaros Va a ser Incompleto 2 3 Dechisaros 4 De Chisaros el pase va a escalar en el pase que va a ser interceptado primera oportunidad necesitas para avanzar, pase rápido a la banda, el pase va a ser incompleto, hay pañuelos en la jugada, segunda oportunidad necesitas para avanzar el pase va a correr al lado izquierdo, el pase es completo tercera oportunidad, cuatro llegadas para avanzar el pase va a correr, el pase rebota en el ofensivo para finalmente ser interceptado primera oportunidad, diez llegadas para avanzar ofensiva, aquí comienza en la jugada, cuarenta cuarenta y tres, cuarenta y cuatro segunda oportunidad, nueve llegadas para avanzar pero va, es que va al aire, casi que va a ser completo el setor rompe la primera tacleada, sigue moviendo las piernas finalmente va a ser derivado a la altura de la yarda treinta y siete primera oportunidad, diez llegadas para avanzar, yarda treinta y ocho pero va, te has entregado con su corredor número seis siquiera la deja en chiva, tendremos segunda oportunidad pero va, va al lado, al aire, al aire el pase es incompleto tercera oportunidad, nueve llegadas para avanzar pero va, te busca del aire casi que es completa, hay pañuelos en la jugada cuarta oportunidad, dragones listo para avanzar una jugada, va a ser derivado mucho antes de la marca, tendremos primera oportunidad para la bola primera oportunidad, diez llegadas para avanzar a la ofensiva que comienza en la yarda veinticinco va a ser rápida la banda la oportunidad, la oportunidad creo va a clase personal buen corte, va a conseguir el primer diez primera oportunidad, diez llegadas para avanzar, ya da cuarenta una adaptativa que creo va a clase personal sigue moviendo las piernas, buena ganancia de yardas pues sigue la primera oportunidad, diez llegadas para avanzar lo posee en territorio enemigo, pase rápido el número once es completo primera oportunidad, diez llegadas para avanzar corre back corre por el centro, va a ser derribado una ganancia de seis yardas en la jugada la segunda oportunidad, diez llegadas para avanzar nuevamente, corre back, clase personal nuevamente, corre back, clase personal nuevamente, corre back, clase personal número once, con el atardeo segunda oportunidad, cuatro llegadas para avanzar corre back, rola hacia el lado derecho corre back, ser del primer lugar cinco llegadas para avanzar tercera oportunidad, cuatro llegadas para avanzar pero vaya que engaño va al aire, el pase va a ser incompleto corte oportunidad, cuatro llegadas para avanzar Lobos va a intentar el gol de campo la patada después en el marcador Lobos diez, dragones diez El bisop, después del gol de campo, marcan los dragones 10, lobos 10. Segunda oportunidad, 16 horas para avanzar, carrera por el centro. La ofensiva que comienza en la yarda 35. Segunda oportunidad, 16 horas para avanzar. Correbach, se queda al aire. Agarga la jugada, el pase que va a ser completo con el número 7. Y se va a escapar, va a ser derribado. La yarda 14, parecía que se escapaba de las diagonales. En la jugada hay un pañuelo en contra de los dragones que los deja. Segunda oportunidad, 20 horas para avanzar, cancelando el avance anterior. Correbach, intentaba en una draw, hacer derribado. Segunda oportunidad, pase con el número 7 que va a ser incompleto. Cuatro oportunidades, 20 dragones 10 para el despeque. Sigue en la jugada anterior. Patada que cae a la altura de yarda 40, no va a haber muchas yardas en el regreso. Primera oportunidad para el lobos. Primera oportunidad. La yarda en la jugada anterior finaliza el tercer cuarto del encuentro. Correbach, rola hacia el lado izquierdo. Quinta patada, sigue moviendo las piernas. Va a alcanzar, conseguir 8 yardas en la jugada. Segunda oportunidad, una yarda por avanzar. Correbach, clapse personal a carrera por el centro. Primera oportunidad, 10 horas para avanzar. Lobos recién cruza. Paso el terreno, hay pañuelos en la jugada. Primera oportunidad, 15 yards para avanzar. Hay pañuelos en contra de lobos. Correbach, rola hacia el derribado. Dos yardas en la jugada. Por el lado, por el lado derecho. En segunda oportunidad, el paso que va a ser incompleto. Tercera oportunidad, dos yardas para avanzar. Correbach busca ir al aire. El paso que es completo, sigue moviendo las piernas. Rompe tacleadas. Finalmente va a ser derribado a la altura de la yarda 33, consiguiendo el primer oportunidad. Primera oportunidad, 10 horas para avanzar. Yarda 33. Correbach. Corre y rompe hacia el centro. Buena ganancia de yardas. Segunda oportunidad, dos yardas para avanzar. Correbach pone la carrera. Va a conseguir. El primer 10. Primera oportunidad, dos yardas para avanzar. Yarda 25. Silbatazo en la jugada. Primera oportunidad, dos yardas para avanzar. Primera oportunidad, dos yardas para avanzar. Correbach. Es para el aire. El paso que va a ser incompleto. Los sectores van desmarcados. Tendremos segunda oportunidad. Segunda oportunidad, dos yardas para avanzar. Paso rápido a la banda. Corta ganancia. Corta ganancia. Esa es la oportunidad. Mis más 15 yardas para avanzar. Correbach. Va a ser interceptado. Correbach. Correbach. Conocerador número 6. Una ganancia de 6 yaras en la cuadra Tercero oportunidad, 2 yaras puede avanzar Bebax, el disco del aire, casi que va a ser incompleto Cuarto oportunidad, dragones se prepara para despejar Catada que va a ser bloqueada Lobos con primera oportunidad, 10 yaras puede avanzar En la yarda 32 del territorio enemigo Cure Bax con el acarreo Segunda oportunidad, 8 yaras puede avanzar Acarreo, todo el centro Cure Bax, siempre tacladas Sigue moviendo las piernas Va a quedar en la yarda 14 Cure Bax, siempre tacladas Cure Bax, siempre tacladas La oportunidad, el pase que va a ser incompleto Segunda oportunidad, 9 yaras puede avanzar Cure Bax, número 7, rolado por el lado derecho El pase que va a ser completo Tercero oportunidad, 9 yaras puede avanzar Reversible compase Cerca de ser interceptado, buena lectura Número 6 Lobos, va a intentar El gol de campo que va a ser malo El marcador El marcador en el cuarto cuarto Dragones 10 Lomos 10 Primera oportunidad, 10 yaras para avanzar para los dragones Ofensiva que comienza en la yarda 20 Segunda oportunidad, 12 yaras para avanzar Reversa largas del lado derecho Número 6 Riende el balón Y recupere a el piso Tercera oportunidad, muchas trabanzadas. Rebac. Vista. Y al aire, pasan a ser. Completo, va a conseguir. Usar la marca del primer y diez, tendremos primera oportunidad. Con la jugada anterior, llegamos a la fase de los minutos. El marcador está diez a diez. Ahora, si tenemos una carrera, o si cierran bien la defensiva, tendremos segunda oportunidad. Segunda oportunidad, y ya nos puede avanzar. Se va a hacer completo. A una yarda de la primera oportunidad. Tercera oportunidad. Se va a hacer completo el número y se va a escapar hasta las diagonales. A notación que cuando da el marcador, dieciséis a diez. Estos dragones van a intentar un punto extra. Una patada que es buena el marcador. Dragones, diecisiete. Lobos, diez. Esto, el kickoff. Están dando ya menos de dos minutos en el encuentro. Dragones, arriba por siete puntos. Dragones, arriba por cuatro minutos. ¡A una yarda de la segunda oportunidad! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Tengo otra oportunidad, así que ya lo fue avanzado. Segunda oportunidad sin que ya no pueda avanzar Coreback Vista al aire Segunda oportunidad sin que ya no pueda avanzar Resta menos de un minuto Segunda oportunidad sin que ya no pueda avanzar Coreback rola hacia el lado derecho El paso va a ser completo El receptor abandona el terreno de juego Primera oportunidad sin que ya no pueda avanzar Metad del terreno de juego La ofensiva de Lobos Pase largo Pase incompleto El marco va a ser capturado Son las jugadoras anteriores que finalizan el encuentro El marcador dragones Diecisiete Lobos Diecisiete